Ay, estoy chanzo de camión. Pero ven acá. Esta es la misma. Sí, 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 la misma calle. Que limpiamos la... Sí, la semana pasada. ¿Y ahora? Sí, sí, yo estoy esperando a la ingeniera que me ha terminado de subir la pared para tirar el plato de la casa. ¿Pero ya viene con su ayudante? Ah, sí, sí, ya la alcancé a ver. Parece que están perdidas. Espérate. Wey, ingeniera, es aquí, wey. Ustedes no saben que me van a bregar la casa. Ustedes no quieren dinero. Yo tengo rato esperándole a ustedes. Nosotros no somos... Inge... Segundo. Señores, es que él no confundió porque estamos vestidas de ingeniera. Eso quiere decir que él no va... Ah, sí, a pagar. Sí. Esta es la ñata, ¿qué más quiere hablar? Bueno, ese trabajo vale dos mil, pero yo no estoy por pagar todos esos cuartos, ¿no? Yo le voy a ofrecer 500, ya se van a quejar, después lo subo a mil y lo van a coger. ¿Se me pusieron de acuerdo? Oigan lo que hay. Ustedes nada más tienen que levantar una línea de blocos para yo terminar de tirar ese plato. Los materiales están allí, y ya no me ha salido nada de blocos, y ya yo como presupuesto tengo 500. ¿Qué? ¡Quiniento! 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 ¡Excelente! ¡Vamos! Ok, de ahí me ahorré 1500 pesos. Oye, si me está recomendando un ingeniero que cobraba 5000. Bueno, aunque me han dicho que me puede salir más cara a hacer que chivo, con esta gente que trabajan barato, pero o sea, eso es todo lo mismo. Miren los materiales aquí, miren la grava ahí, miren la arena ahí, el cemento ahí, miren los blocos allí. Ya ustedes saben, ahí hay agua para beber, agua para la mezcla. Si ustedes son inteligentes, ustedes le buscan la vuelta a eso, eso está de una vez. Ah, no, pues eso está fácil. Fácil, fácil. Exactamente. Ok. Este, pues nada, me da mano, yo vengo ahora, yo vengo ahora, eso es de una vez. Está bien. Esta pareta va blanca, hay que desbaratar y volver a hacer. Eso no estaba en el presupuesto, así que si él quiere que le interese, Pero ahora que yo me doy cuenta, esta... ¡CASA! ¿Casa no tiene plato? ¡Claro! Porque para eso fue que nos contrataron para tirar la vida del bloc y después tirar el plato. Entonces lo que tenemos que hacer es preparar los materiales allá y tra... Tráelo. Tráelo para acá. ¡Camina! Y ya nosotros no terminamos. Lo que hay que usar es la inteligencia. Vamos a medir todo lo que hay que medir aquí y así nada más... ¡AY! 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 Un solo viaje. Pasa. Lo... Lo que... Lo primero que hay que saber es... ¿Cuántos metros le faltan a esta pared? Para llegar al plato. ¿Para llegar al plato? Señora, ustedes saben que llegan a la escuela. ¿Qué es un metro? Bueno... Yo tampoco sé... Lo... Lo... ¿Qué? ¿Qué es un metro? Un metro es... Donde tú te subes... Por abajo de la tierra... Pero fácil. Vamos a buscarlo en YouTube. Aquí dice que la convención es el metro a pie. Un pie. Usemos el mío. No, no puede ser... Así porque yo mido 10. Y yo 8. Vamos a coger el mío que es más grande. ¡Sí! Y así... ¡Terminamos! ¿Terminamos más rápido? Ajá. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Bueno, aquí hay dos ya. Uno, dos. Uno, dos. Ahí. Uno, dos. Uno. Terminamos aquí. Entonces... ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¡Ay! Dos. ¡Ok! ¡Ay! ¡Pero vamos a buscar la economía! ¡Para que no vuelvan a contratar! ¡Wow! ¡Sí! ¡Mira! ¡Excelente! ¡Excelente idea! Lo que vamos a hacer es que no le dé mucho cemento ni gravilla. ¡Está muy buena esta idea! Pero si no le echamos cemento no va a pegar. ¡Echamos poco! ¡Ya! Ya, 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 ya! ¡Para acá! ¡Muchas, ya, ya! ¡Que te va a quedar impresionante! ¡No! 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 ¡Aquí no! ¡Ay! ¡Yo estoy cansada! ¡Mecla! ¡Mecla! No muchachos, le di un tumba a la ingeniera esa, saco. Me gané 1500, ¿no? Eso caldo yo me lo voy a beber, tranquilo. Espérate. Pero ven acá. Pero esa mujer no me ha pegado ni el primer blog. ¿Dónde están esa gente? Ya, ya, me tocó. No, no eres tú. ¡Ay, doblecín! ¿Juega? Pero ven acá. ¿Y esto qué es? Pero ustedes no me han pegado ni el primer blog allí. Usted nos dijo a nosotros que quería que levantáramos una pared. Mírala ahí donde se la levantamos. ¿Y tú no lo guiabas? ¡Cállate! Pero la pared era allí, no aquí. Y además, mira eso. Eso ni cemento tiene. ¿Y qué pared es esa? Es que usted pretendía que íbamos a caminar. ¡Caminar! Pero es que esta pared ni cemento tiene. Mira eso, mira eso. ¿Y qué es eso? Usted dijo que quería economía y le comunicamos una funda de cemento. Además, usted había pagado 1000 y además pagó 500. ¿Para beberse los otros? ¿Para beberse los? ¡Ah! ¿Para beberse los otros? Que no le voy a pagar nada y eso. ¡Se me van, se me van, se me van! Mira, no nos usé este garaje y paga, ¿no? Después de un día de trabajo. Mira, yo lo que tengo son dos días sueltas. ¿Tú quieres que yo te haya prestado de nuevo? La funda de cemento. Buenas tardes. ¿Y la funda de cemento? ¿Para dónde la llevan? Ase la le convenizamos y ese de nosotros. Pero ¿y entonces qué yo voy a hacer con la pared? ¿Hay que llevarla para allá? Con los 1500 que te ahorraste. Págale a otros para que la lleven para allá. Pero vengan ustedes mismos, vengan. Ayer le voy a dar 2500 para que la lleven para allá. ¡Ay! Nosotros no queremos caminar. ¡Caminar! 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 Si tampoco me dijeron que los baratos salen caros. Mira, eso lo voy a tener que pagar a la otra gente. Ay, quería brillar y me brillaron. Sí, sí, ya. Wey, ¿ustedes son el grupo de la que estaban limpiando la calle 5? Sí. Ah, pues miren su dinero aquí. Sí. Sí. Que vengo de pagar a los de la calle 8. Voy a chequear. Todo eso quedó perfecto, ¿verdad? ¡Claro! ¡Lítido! Y el día de suerte. Dinero. Si necesitan un trabajo de calle o de casa. No, no, no. Nosotras estamos aquí. Estamos aquí. Díaz, 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 Díaz. ¡El día de suerte. ¡Misla! ¡Gracias!